El consumo de esta bebida te permitirá limpiar los ojos y mejorar la visión. Además, te ayudará a prevenir y detener el avance de las cataratas, visión borrosa, ojo seco y la salud de tus ojos en general. El primer ingrediente que usaremos en esta oportunidad es la naranja. Esta fruta es uno de los cítricos que contiene grandes cantidades de vitamina C, que es clave para una buena salud ocular. La vitamina C de la naranja te ayuda a combatir el desarrollo de las cataratas y en combinación con otras vitaminas y nutrientes, ayudan a prevenir la degeneración macular producto de la edad. El segundo ingrediente es el plátano. El consumo frecuente de esta fruta mejora la salud ocular y previene la aparición de la visión borrosa, producto de los radicales libres que están en el medio ambiente. El tercer ingrediente son las espinacas. Estas hojas verdes tienen gluteína y vitamina C. De esta manera, te ayudará a prevenir la aparición prematura de las cataratas. Además, te ayuda a hidratar los ojos para no tener el llamado ojo seco. El cuarto y último ingrediente son los dátiles. Estas semillas te ayudarán a reducir el riesgo de padecer trastornos relacionados con los ojos. Se usarán en esta oportunidad solo cuatro dátiles. Así le daremos el respectivo dulzor a esta bebida. Agregamos todos los ingredientes a la licuadora y procesamos todo con una taza de leche de almendras. Excelente alimento para mejorar la vista por su contenido de omega-3. Deberás beber todo el contenido de este batido para aprovechar la fibra. Esta fiebre te ayudará a asimilar mejor sus nutrientes en el sistema digestivo y así mejorar la visión de manera natural y efectiva. Toma este batido tres veces a la semana. Recuerda que debes iniciar el consumo de frutas y verduras para así ayudar a prevenir cualquier enfermedad relacionada con el organismo, en especial de los ojos. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!